Estamos teniendo, repotencia el equipo, traigan nuevas competidoras hasta que las fijas, las nuestras, estén en un buen estado. Muy buenas noches con todo el Perú, siendo exactamente las 7 en punto de la noche. Hoy, lunes 4 de julio, comenzamos ya con Esto es Guerra. Lamentablemente vamos a comenzar con pésimas noticias. Hoy día empezamos con la semifinal. Los ánimos estaban arriba, todos muy emocionados, pero lamentablemente, por el lado de los guerreros y por motivos externos, no solamente de temas físicos, tenemos en los guerreros, ¿cuántas bajas? Varias bajas. Michelle, por ejemplo, mañana se está yendo de viaje por un tema, un permiso que ya tenía ella. Gabriela, ustedes saben que ella tiene una carrera musical. Gabriela, terminando el programa, sí o sí, aunque tú no quieras, porque sé que estás necio con eso, vas a tener que ir a la clínica a ver, muestra tu pierna, muestra tu pierna, muestra el muertón que tienes, porque parece que no te lo estás tomando en serio y realmente lo que tienes es algo que está complicado, no lo quiere mostrar, pero acá sabemos, ella no quiere descansar, no quiere tomarse el tiempo que tiene que tomarse para reponerse y nos preocupa tu salud. Ducelia, como la ven, el día viernes tuvo un mal movimiento y tiene cinco días de descanso médico mínimo, creo yo. Porque es un desgarro, ¿verdad? Y Tefa también tiene un tiempo de descanso por un desgarro. Por tanto, los guerreros estamos muy, muy, muy complicados. Entonces, yo también voy a pedirle a producción que tomando en cuenta esas bajas que estamos teniendo, repotencia el equipo, traigan nuevas competidoras hasta que las vijas, las nuestras, estén en un buen estado para poder seguir compitiendo, porque no entiendo, nos vamos a quedar con quién, con Melisa y Melisa. Claro, y lo que obviamente ustedes quieren es ver una semifinal que esté a la altura, donde los dos equipos estén equiparados y puedan competir de una manera justa para que ustedes las pase bien. Pero si no está pasando eso ahora, justamente por estas lesiones que hay, en este caso, en el equipo de los guerreros, me imagino que esto se va a tratar de solucionar lo antes posible para poder comenzar con esa semifinal que se supone arrancaba el día de hoy. Mister Gui, buenas noches. Buenas noches, Rizzo, buenas noches, Joanita. Buenas noches. La producción. Ya tenía conocimiento de lo que había ocurrido con Tefalosa. El día de hoy se va a reincorporar una persona... Gracias. Buenas noches. 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 les regaló otra cosa recuerdo que esa persona de producción ya no está ni aquí ni allá y alejandra está ocupando su lugar otra cosa como lo habían pedido saíd cuando se lesionó se fue a su casa lo mandaron a su casa michel si prefiere cantar si no está comprometida con el equipo no tiene que traer reemplazo si gabriela está lesionada sé que no es tu culpa no estamos trayendo reemplazos para mí a su casa si tú se le está lesionada para mí rafa rafa a ver a ver si has entendido la única competidora que queda en el equipo en melissa quienes que compitamos sólo los hombres y una mujer entonces eliminamos a cuatro de tus chicas y te quedas con una chica y hacemos el ronda femenina que compito con una mujer entonces una mujer me tefa está lesionada está en su casa va a venir un reemplazo por ella gabriela está lesionada el día de mañana hoy día va saliendo el programa se va a la clínica y se va a ir a su casa y va a venir un reemplazo yo con la capital no me tocaba eso saíd seleccionó Rafael tú has armado tu equipo entonces elimina cuatro chicas quédate con una y que compita contra melissa vamos los hombres y melissa listo chau 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 no Gracias por ver el video.